Música Todo por la revolución ¡Viva la revolución! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Rebeldes! ¡Escuchen como explotamos la misión! ¡Otra vez! Bienvenidos a México, mis hermanos y yo estamos discutiendo el futuro de nuestro país. Bien, déjame ir a este hombre. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero si no quieres que esta ciudad te quede a los chicos de la muerte, me recomiendo que le déjame ir. ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, you should listen to him, friend. Look at that. You want to risk it? The American is a drunk. If I were you, I would pull that trigger. ¡Ya, ya, matalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Santa María! So, you want to settle this now, friend? ¿O o quieres que te llame en la cabeza ahora para esa pobre chica? Ok, pero... We fight like men. Not like dogs. No. No. Pero, no. Por favor, no hicimos nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. ¡Vamos! ¡Tenimos los pechos! ¡Soy, entonces! Me acogí. ¡Es la vida en Williamson! ¡Vamos, John! ¡Vámonos! ¡Cantamos los peños, cabrón! ¡A tu hordes de compadre! ¡We can no let' them get away. ¡Cantamos, Bill! ¡No aguantamos los traidores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!